El informe de Moody's, una de las calificadoras importantes en el mundo, que le sigue a Paraguay hace mucho tiempo, que nos ubica prácticamente un peldaño por debajo del grado de inversión, que es una aspiración que todos los países del mundo tienen. Nosotros la tenemos hace mucho, prácticamente desde la época en que nos convertimos en un país democrático, nos ha costado mucho, hemos tenido idas y vueltas. Y este es un poco el reconocimiento de que en los últimos 20 años hemos mantenido una política fiscal ordenada, una política monetaria ordenada, o sea, la macroeconomía la manejamos bastante bien, incluso en los años difíciles, en estos últimos años difíciles, incluido la pandemia y las dos sequías que hemos tenido, hemos mantenido una disciplina fiscal importante. En este momento estamos en un proceso de convergencia del déficit fiscal hacia los niveles que están fijados como topes en la ley de responsabilidad fiscal y la venimos cumpliendo, pero esto es un desafío muy importante porque nos pone con el peldaño por debajo del grado de inversión justo en un momento en que estamos pasando un periodo temporalmente complejo desde el punto de vista político, porque hay elecciones en los próximos meses, los tiempos electorales normalmente son tiempos en los que las políticas macroeconómicas, en nuestro caso y en el caso de otros países, también tienden a relajarse. Por eso es importante no perder de vista esto a pesar de las elecciones que los políticos y los parlamentarios mantengan la consistencia, la responsabilidad que ellos mismos han tenido en las últimas dos décadas de tener presupuestos relativamente ordenados, implementables, aplicables en la práctica y no tomar decisiones que nos puedan llevar a perder este ritmo que estamos teniendo o que incluso puedan complicarnos más llevándonos hacia una situación fiscal, una situación macroeconómica difícil en los próximos años. El presupuesto del 2023 es un desafío importante en este sentido, se lo va a discutir en el medio de una de las campañas electorales muy fuertes. Así que ojalá, primero la ciudadanía que entienda esto y le exija responsabilidad a sus representantes, le exijamos todos, ¿verdad?, y que los parlamentarios comprendan de esta tendencia e historia que estamos trayendo y de la oportunidad que tenemos que eventualmente, si tenemos un buen desempeño del presupuesto para el año que viene en el ámbito probablemente de un nuevo gobierno que está por asumir, es probable que podamos pasar a tener ese grado de inversión, esa calificación que es tan importante para el futuro desarrollo de nuestro país. Así que de eso estuvimos hablando con el ministro del... Hay reformas también que las calificadoras nos ponen como tema pendiente, que lo estuvo citando aquí el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, que claramente es la agenda de mediano plazo que tenemos de aquí a los próximos dos o tres años seguramente, ¿verdad? Pero lo fundamental es que en esta coyuntura de aquí hasta mediados del año que viene nosotros tenemos que mantener y consolidar esta política fiscal, esta política económica y finalmente esta economía ordenada que estamos trayendo desde hace dos décadas. Creo que para mí eso es lo más importante que deberíamos transmitir a la gente. Gracias. Gracias.